El aguacate es una fruta, es potasio, potasio, como potasio, del aguacate, muy bueno, con arroz blanco, como se da eso? Con arroz blanco, potasio, potasio, como potasio, del aguacate, muy bueno, con arroz blanco, mira, el aguacate es una fruta, es potasio, potasio, como potasio, del aguacate, mira, el aguacate es una fruta, es potasio, potasio, como potasio, 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 del aguacate muy bueno con arroz blanco ¿cómo se da eso? con arroz blanco mira, el aguacate es una fruta es potasio ¿cómo? potasio del aguacate mira, el aguacate es una fruta es potasio ¿cómo? potasio mira, el aguacate es una fruta es potasio ¿cómo? potasio del aguacate mira, el aguacate es una fruta es potasio ¿cómo? potasio del aguacate muy bueno con arroz blanco ¿cómo se da eso? potasio con arroz blanco ¿cómo? potasio del aguacate muy bueno potasio ¿cómo? potasio del aguacate muy bueno con arroz blanco mira, el aguacate es una fruta es potasio potasio ¿cómo? potasio del aguacate muy bueno con arroz blanco ¿cómo se da eso? potasio con arroz blanco mira, el aguacate es una fruta potasio 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 ¿cómo? potasio potasio del aguacate muy bueno con arroz blanco ¿cómo se da eso? potasio con arroz blanco mira, el aguacate es una fruta potasio 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 ¿cómo? potasio del aguacate muy bueno mira, el aguacate es una fruta potasio potasio ¿cómo? potasio potasio de aguacate muy bueno con arroz blanco ¿cómo se da eso? potasio si encontras la fruta no deberías de no haberle perdonado creo que es la forma que la vida cambia potasio potasio